Hola, muy buenas a todos muchachos, el día de hoy quise hacer algo que nunca he visto en la comunidad de Brawlhalla, tanto en español como en inglés, corrijanme si me estoy equivocando en esto, por favor. Recuerden que si son nuevos pueden suscribirse y activar la campanita, asimismo síganme en mis redes sociales que dejo acá abajo en la descripción. Dicho eso, y sin más, comencemos con los puntos fuertes para las blasters. Número 1. Combos. Si bien es cierto, esta arma es complicada de dominar, al menos para una persona que es nueva, aún así, la cantidad de combos true que esta posee realmente es abrumadora, muy aparte de que farmear daño con esta arma es súper sencillo, y más si ya sabes para dónde va a esquivar tu oponente. Número 2. Strings. Recuerden que no es lo mismo un combo que un string. En este caso, si dejo los strings acá es porque para seguir el hilo de ataques consecutivos con esta arma, no siento que sea muy complicado. Y la verdad, al aprender cómo hacerlo, puedes prácticamente dejar a tu oponente en rojo, matarlo o cambiar de arma para dar los últimos golpes. Número 3. Larga distancia. Y sí, esta arma no es especializada en ser de larga distancia. Eso es cierto. Muchos de los ataques son a corta distancia, cosa rara considerando que son pistolas. Pero también es cierto que sus ataques a larga distancia son muchas veces impredecibles. Así como el side light que combinándolo con un dash y haciéndolo en el momento preciso, puedes ir farmeando algo de daño. Pondría también acá el down light de las pistolas que ya saben que también agarra cuando tu oponente se encuentra en la misma posición que tú. Número 4. El anti-air. Tenía que mencionar esto porque realmente me parece brutal lo bueno que puede ser un anti-air, y aunque no es el mejor de todo el juego, es muy bueno para prevenir ataques aéreos por la hitbox que posee. Y para que lo sepan, también sirve para subir a la plataforma si te andan haciendo un ground pound. Pero hay que ser precisos al momento de realizarlo. Número 5. El neutral light. Y qué decir de este ataque. Esto va más dirigido para aquellas personas que utilizan esta arma en 2 contra 2 y no saben cómo aprovecharla aún. Si quieren combinar cosas simples para comenzar, utilicen el neutral light. Da demasiado tiempo para que tu compañero piense en qué ataque utilizar. Cuando hago 2 contra 2 con Andrew, mi dúo, usualmente solemos utilizar este ataque y que el otro utilice el hacha o viceversa, ya que las combinaciones que podemos hacer con un neutral light al inicio es impresionante. Usamos 6 luego de un neutral o simplemente tratamos de alargar el black hole para que así lo matemos de manera directa. Totalmente recomendado. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Estos han sido los 5 puntos fuertes de una de mis armas preferidas. Si tienes alguna otra arma que uses y quieres que hable de sus puntos fuertes, pues dímelo acá abajo en los comentarios. Antes de que se vayan, por favor dejen su like si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Recuerden seguirme en mis redes sociales donde siempre informo cuando subo un nuevo video también o comparto publicaciones random de algo que me pasó en el día o algo que quiera comunicar. También en las plataformas de streaming, todas aquí abajo en la descripción. Eso es todo por mi parte el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, chao.